La administración municipal viene celebrando el Día del Campesino en los diferentes corregimientos. Fue así como el pasado 27 de julio se realizó este evento de integración en el corregimiento Río Verde de los Senados, durante el cual se llevó a cabo la inauguración del Centro Educativo Rural de la vereda El Salado. Una escuela que esperaron muchos años por ella, afortunadamente en esta administración del doctor Dioselio de Oya López, se pudo entregar a satisfacción de la comunidad. Entonces aprovechamos de una vez celebrar el Día del Campesino con toda la población de las veredas de Río Verde de los Senados, que son seis veredas, está el Popal, la playa, su rumbal, el cedro, la torre y el salado. La próxima celebración del Día del Campesino se estará realizando este domingo 3 de agosto en el corregimiento Alto de Sabanas. Donde tendremos, entre otras cosas, un acto cultural con el maizal. Igualmente se hará la presentación y lanzamiento de la candidata al reino del maíz por el municipio de Sonzón en dicho corregimiento. A las 13 celebraremos la Santa Misa, el almuerzo comunitario y la entrega de algunos detalles por parte de la administración. El alcalde nos va a colaborar con la carne y nosotros nos toca poner ya lo que es el revuelto y todo lo que es para el almuerzo, la leña, como se hizo ahora dos años. La verdad pues motiva mucho a las personas, al campesino, porque nos celebran en nuestro día, ¿cierto? Entonces es tan importante que nos hagan siempre esta fiesta. Ojalá no se olvide cada año de este detalle tan importante de parte de la alcaldía. Los recursos obtenidos durante esta celebración serán destinados a la adecuación de la cancha de dicho corregimiento. Una caseta para los jugadores cambiarse, porque se ve muy incómodo ahí los jugadores cambiándose delante de la gente. Entonces los fondos van a ser especialmente para esta obra. Y en el pueblo pues el alcalde también nos ofreció una caseta en la fiesta del maíz, también para recoger estos fondos. El próximo corregimiento donde se realizará esta integración comunitaria será el de Río Verde de los Montes en el transcurso del mes de septiembre.